Mientras unos están quedando en el camino, nosotros seguimos adelante Fumita cazador de los guerreros del Perú Ahora si cantamos todos Para todas las lindas Cholitas Por qué Cholita linda yo lloré Por qué Cholita linda yo sufrí Porque yo te quise Porque yo te sueño No puedo olvidarte No, 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 no Porque yo te quise Porque yo te sueño No puedo olvidarte Para Clemente Leime Por ti Cholita linda yo lloré Por ti Cholita linda yo sufrí Échale más cerveza Porque yo te quise Porque yo te sueño No puedo olvidarte Porque yo te quise Porque yo te sueño Porque yo te sueño Para Marte Solo tengo mis ojos para verte Un corazón tan sincero Para Marte Para Marte Así, así Así, así Eso Roben de la cruz Roben de la cruz Por Bajará Toda la herida Vamos a ir, vamos a ir Goza, goza, goza Gozate así Gozate así Gozate así Gozate así Gozate así Gozate así Atención, seguridad al escenario Gozate así Gozate así Gozate así Arriba las manitas Arriba Mario Ramos Se cansaron Se cansaron ya Se cansaron Si no se cansaron Arriba las palpitas Arriba las palpitas Arriba las palpitas Arriba las palpitas Arriba Las palpas Arriba Las palpas Arriba ¿Qué tal que inicia? Los nueve cifras de Lomita ¡Esa! Hoy en el cielo Historia Con la cuna y orgullo ¡Vamos aquí, nos vamos! ¡Bachaca! ¡Písale! 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 ¡Písale los zapatos! ¡Para la gente! ¡Falta machay! ¡Para la familia Solo para la familia Melchor ¡Para la familia Salve! ¡Vamos y gallegos! ¡Ahí! ¡Y la familia Ortiz!